¿Esto es una calle? ¿Cómo le podríamos denominar? Es una calle, pero nuestra. ¿Cuando dice nuestra, se refiere a un barrio privado? Sí, sí. ¿Es una cuadra de barrio común y corriente? Sí, sí. Al principio tuve un problema con los del barrio del fondo, porque... ¿Los del barrio del fondo? ¿Cuál es? ¿Lo que están allá? Los monoblocks. Porque ellos pensaban que esta calle era de público. ¿Y qué había acá? ¿Había tierra? Antes era de tierra, sí. Al principio se querían meter porque... ¿Primero era una toma, dice? Sí, porque empezaron a tomar de allá y bueno, como esto era privado... Sí. ...de una zanja como para que la gente no... No, no pasara. Sí, sí. O sea, esto nunca fue una toma de parte de ustedes. No, no, no. Ustedes tienen un título de propiedad. Sí, sí, sí. Hay un solo título de... O sea, de los 27 que estamos acá, bueno, hay un título que está firmado. ¿Se conocían de la vida? ¿27 familias? En realidad todos de un mismo pueblo de Bolivia, de Potosí. De Potosí. El barrio comprende todas las casas que están construidas desde acá, las casas de allá... Sí. ...y hasta dónde llega el barrio, digamos. Hay el portón allá, lo cierran así como este portón y ahí cierran. Te juro que venimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, pero esto nunca lo vimos. Y yo quiero comprarle... Viene igual y dice, che, qué linda casa que se hizo. Digo, le puede hacer una oferta y tiene un título de propiedad oficial, todo así. Y lo estamos en eso. ¿Están gestionando eso? Todavía no tienen, digamos, una... A ver, los papeles de... Vos comprás, hacés una escritura y es un título. Sí, no como los barrios de acá afuera están todos así, pero nosotros lo estamos adelantando con los papeles, con los planos, con las escrituras, todas esas cosas. Nosotros nos ponemos, qué sé yo, ese esfuerzo para tener legalmente. Llegamos a la otra punta del barrio. Claro. Este es el otro extremo. Hicimos como toda la cuadra y acá está las rejas. ¿Esta no se abre nunca? De vez en cuando. Muy de vez en cuando. La entrada es esa. Sí. ¿Cómo se llama ese barrio? Este lo llaman por monoblog. ¿Cómo es la convivencia? Con esto me veo, me saludo, buen día, buenas tardes, nunca tuve mal. Pero a veces el contradecimiento, sí. Capaz con las señoras. No, pero vamos a intentar. Maestro, ¿cómo le va? ¿Usted cuántos años llegó acá? Siete. ¿Te sorprendió un barrio privado en el medio de Espeleta? No, porque los ternos se vendieron. Lo malo es el portón este. ¿No te gusta este portón? Sí, porque ellos tienen derecho a pasar. Los vecinos del frente sí que están siempre de acá, que se cerró la calle. Pero hay que ir a averiguar a la municipalidad, elegirme cómo es la cosa. Ese lado tiene que venir. Pero... Para saber también lo que nos pasa a nosotros. Pero le deben pasar cosas parecidas. ¿Cómo que no? Están a metros. No, vení. Pasen, pasen, pasen. No, pero no... A ver, tenemos que intentar... Acá hablan con nosotros. Yo te puedo pedir dialogar. Pero abiertísima al diálogo. ¿Cuál es la diferencia entre vivir acá y vivir del otro lado de esta reja? La diferencia es que esto es una calle y ese pasillo sería lo que en todo caso ellos podían utilizar como frente de la casa. Ellos tienen esto cerrado como propio. Pero ellos lo que... Y esto es una calle que nos corresponde a nosotros. Cuando vos reclamás esta calle, ¿esta calle la hicieron ustedes? Sí. Esto no era una calle. Esto no era una calle. Pero tiene... Si está enmarcado como debería ser, estos portones o legalmente no tienen por qué estar. Es casi como un municipio autónomo, digamos. Tal cual. Sí, ellos tienen autonomía, Martín. Sí. Tienen autonomía. Con la diferencia que ellos salen del barrio y tiran la basura en nuestros tachos y nos colapsan la basura, por ejemplo, ¿no? Un detalle. ¿Qué se podría haber hecho, digamos, para no tirarle la basura ahí a la esquina? No, pero eso sí. Teníamos contenedores, pero hay siempre un problema con el basurero y pasa lo mismo. Cuando tenemos el contenedor en la puerta, pasa lo mismo. Se colapsa de basura ahí y todos vienen y se hacen las mismas mugres. Lo mismo que dice la señora, ¿no? Entonces, es verdad. A ellos, como se les colapsaba de mugre, ¿qué hicieron? Sacaron los tachos y es más fácil ir a colapsar nuestra errónea. ¡Gracias!